Oye mi chabuelo, oye, te felicito papá, eso, aquí debe de ser, para que vean, para que vean, que de diablo, diablo y medio, que es que eso es micro gemelo, diablo, aquí está su padre, el micro rudum number one, le dimos la oportunidad, vámonos ya papá, vámonos papá, vámonos, vámonos.